Más de 60.000 estudiantes de séptimo básico comenzarán a recibir a partir de hoy los computadores que eligieron durante el año pasado gracias al programa Yo Elijo Mi PC. Se trata de alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados que pertenecen al 40% de las familias más vulnerables de nuestro país, de acuerdo a su puntaje en la ficha de protección social y que además tuvieron buen rendimiento académico, equivalente a un promedio de notas igual o superior a 5.76 en cuarto, quinto y el primer semestre de sexto básico. Los estudiantes tuvieron la posibilidad de elegir entre siete modelos distintos de computadores con diferentes características y potencialidades cada uno, algunos con mayor desarrollo gráfico, otros con procesadores más potentes y también unos más portables que otros. Para velar por la seguridad en el transporte de los computadores, todos estos equipos pasaron por un exhaustivo control a través de un escáner mientras estaban en las bodegas y además cuentan con un sello de seguridad en cada caja para verificar que no estén adulterados. Como una forma de ayudar a los estudiantes en el cuidado de estos computadores, cada uno de ellos viene con un sello único de protección que es una marca inviolable que actúa como disuasivo ante un robo. Además, tiene un modelo software que rastrea el equipo y permite hacer un seguimiento hasta recuperarlo en caso de robo. Por último, para asegurar el correcto funcionamiento de los PC, estos vienen con un sello que permite identificar rápidamente el contacto con el servicio técnico para el uso de la garantía. En la provincia de San Antonio se distribuirán próximamente 665 de estos computadores, 39 en Algarrobo, 87 en Cartagena, 50 en El Quisco, 16 en El Tavo, 36 en Santo Domingo y 437 en San Antonio, con una inversión que alcanza los 170 millones de pesos.